Estimados suscriptores, hoy queremos compartir con ustedes un tema candente en la política mexicana, las acusaciones de Morena hacia el Instituto Nacional Electoral, INE, por supuesta falta de imparcialidad en el proceso electoral. El líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, ha señalado que el INE no ha sancionado a los funcionarios públicos de la alianza opositora, PRI, PAN, PRD, que siguen en su cargo mientras buscan la candidatura presidencial. Delgado Carrillo resalta las incongruencias del INE, ya que en el pasado han perseguido a los miembros de Morena por situaciones similares. El líder morenista pide un piso parejo en el proceso electoral y critica que los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México no hayan renunciado a sus cargos públicos mientras participan en el proceso de selección. Por otro lado, el INE ha aprobado el proceso del Frente Amplio por México, pero con ciertas consideraciones a seguir. El Tribunal Electoral también indicó que no se podría invalidar el proceso de la alianza PAN, PR y PRD. Sin embargo, advirtió de posibles sanciones en caso de que se infrinjan normas durante la campaña. Este tema refleja la intensidad y la complejidad del proceso electoral en México, donde los partidos políticos buscan asegurar la equidad y transparencia en las elecciones. Como ciudadanos, es importante estar informados y seguir de cerca estos acontecimientos políticos. Les agradecemos su apoyo y los invitamos a mantenerse al tanto de nuestras noticias y actualizaciones.